Y la Comisión de Fiscalización acordó levantar el secreto de las comunicaciones al expresidente Alejandro Toledo y a varios de los involucrados en el caso Ecoteva. Además, se planteó como fecha tentativa de citación al exmandatario el próximo 18 de septiembre. ¿7 atentaciones? ¿Votos a favor? 7, colegio. ¿Votos en contra? Ninguno. Correcto. Por coincidente se da por aprobado. La Comisión de Fiscalización cierra el cerco a Alejandro Toledo y a los involucrados en el caso Ecoteva. En una votación ajustada se logró aprobar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente y de varios de los involucrados en la compra de inmuebles. Y lo que pedimos, presidente, es el levantamiento del secreto de las comunicaciones al señor Alejandro Toledo, a la señora Eliane Carle Toledo, a la señora Eva Ferguson, al señor David Danón. El acuerdo busca determinar con quienes conversó Toledo y los involucrados en los últimos tres años. Que como cuestión previa, primero determinemos si el señor Toledo o quien se pretende ahora levantarle la reserva de las comunicaciones, el secreto de las comunicaciones, forma parte de una investigación. Por medio del periodismo, que hay colegas que en lugar de buscar que se aclaren y se viabilicen las cosas, están entorpeciendo el tema de comprobado, mentiroso, Alejandro Toledo. Alejandro Toledo anunció que dentro de dos semanas llegará a nuestro país. Por ese motivo, el congresista fujimorista Juan Díaz Dios planteó el 18 de septiembre para la citación. Citar también de una vez a la señora Eliane Carle Toledo, que ha sido ya mencionada como posible cómplice en esta investigación que estamos nosotros señalando. Desde el hemiciclo por la barranchea, presidente, al señor Toledo, que esperamos que esta vez en efecto diga la verdad y no le vamos a permitir más medias verdades o mentiras, como ya nos viene acostumbrando, lamentablemente. Y ya sabemos que el acerto que dice, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿No será una pérdida de tiempo, presidente, volver a citar al expresidente Alejandro Toledo? Que diga, y me parece valido el argumento del congresista Juan Díaz Dios, que va a estar presente antes del 20, pero no es que lo diga él. O sea, quien tiene que terminar la oportunidad de presentación es esta comisión con total autonomía. Eso lo vamos a evaluar en la situación correspondiente. El pedido quedó pendiente de votación. En tanto, este viernes acudirán David Eskenazi, representante legal de Eva Fernenbuch, Paul Aleman, agente inmobiliario, y Luis Arbulú, ex dueño de la mansión que adquirió la suegra de Alejandro Toledo. Jimmy Chichay, Canal N.